La Escuela de Fútbol Liga Los Operadores surgió en el 2014 con el objetivo de vincular a los niños a las actividades deportivas para a través de esto lograr evitar y erradicar el consumo de alcohol y drogas. Y es que a más de enseñarles a jugar fútbol, también se les inculcan valores. El objetivo de nuestra escuela es, como lo dice nuestro eslogan, formar campeones con valores. Que los niños mediante el deporte aprendan lo que es la disciplina, la responsabilidad, el orden, el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio que uno tiene que hacer para conseguir las cosas dentro de su vida diaria. Los padres de familia apoyan el trabajo que realiza el profesor Fabricio Sarango, pues han notado el progreso de sus hijos tanto en lo futbolístico como en su comportamiento. Se trabaja mucho en cuestión de valores, respeto, en cuestión de disciplina, lo que tiene que ver también a puntualidad, etc. Entonces para nosotros eso como padres de familia es un aliciente más, es una ayuda más que nosotros también lo podemos tener. Por su parte, los más de 100 niños que pertenecen a esta escuela disfrutan del aprendizaje y la recreación jugando a su deporte favorito, el fútbol. Me parece perfecto, porque siempre quise estar en una escuela de fútbol. A jugar bien el fútbol y llevar bien el balón. Con cámaras de Solimán Salinas, para Sur Deportes, Alejandro Carrillo.